Y todos nosotros, simplemente por el hecho de ser humanos, no importa donde vivas, donde vengas, creas, es un proyecto que busca eliminar o disminuir las situaciones de violencia, discriminación, estigma que sufrimos las personas y las mujeres. Universidades Libres de Homolesco y Transfobia es un proyecto que busca eliminar o disminuir las situaciones de violencia, discriminación, estigma que sufrimos las personas diversas dentro de los espacios universitarios. Para que nosotros como estudiantes y como universitarios podamos sentirnos a gusto del lugar en el que estamos. Este proyecto trata de derechos humanos, de defender la educación, la inclusión, la no discriminación. Estamos trabajando para lograr tus derechos, para que seas incluido sin importar tu identidad de género, sin importar a quién ames, seas incluido en las universidades.